¿Qué dices? ¡Chicle! Muy bien, escriba ahí. Muy bien. ¿La siguiente cuál es? ¡Clavo! Bien. ¿Qué palabra dirá aquí? ¡Ancha! ¡Ancl! ¡Ancla! Muy bien. ¡An-cla! ¿Y aquí qué dice? ¡Re! 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 ¡De! ¡Cluso! ¡Muy bien! ¡Excelente! Esto es un cl... ¡Clarinete! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esto. ¿Qué será? ¡Sí! ¡Ciclope! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Y esto! ¡Ya tú completaste! ¡Muy bien! ¡Repitamos las palabras! ¿Aquí qué dice? ¡Chicle! ¡Clavo! ¡Clavo! ¡Ancha! ¡Ancla! ¡Recluso! ¡Clarinete! ¡Ciclope! ¡Bicicleta! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¿Con qué vocales eran? ¡Pla! ¡Ple! ¡Pli! ¡Plo! ¡Plu! ¡Ya me arreglan! ¿Qué es esto? ¿Qué dice aquí? ¡Plancha! ¿Y aquí? ¡Playa! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué dice? ¿Qué dirá aquí? ¡Ok! ¿Qué dice aquí? ¡Pleito! ¡Muy bien! ¿Y esto? ¡Plato! ¿Qué es esta figura? ¡Planta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tienes que hacerlo más pequeño ¿Y aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es un diploma ¡Muy bien! ¿Qué dice acá? ¿Qué dice? ¡Pluma! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Repitamos todas estas palabras! ¡Plancha! ¡Playa! ¡Pleito! ¡Plato! ¡Planta! ¡Diploma! ¡Plaza! ¡Pluma! ¡Muy bien! ¡Ay, Yasmin! ¡Me amamos mucho! La noche Cuando llega la noche Cuando llega la noche Me encanta Me encanta Contemplar El cielo Trato De contar Las estrellas Pero Pero Son tantas Y tantas Que Pierdo La cuenta Y cuando Hace Azo Asoma La luna Su cara Su cara Sonriente Tras Tras Montañas Sal Tó De Alegría Trata Tratando De Alcanzar Que Bueno Es Dios Que Sabio Que Sabio Que Cosas Tan Hermosas Ha Creado Adiós Mis La Amo Mucho La Gracias por ver el video.